Este día 11 de agosto recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Monroe Owsley. Nació el 11 de agosto de 1900. Falleció a la edad de 36 años, el 7 de junio de 1937. Monroe Owsley fue un actor de teatro y cine estadounidense. Owsley se educó en el Instituto Lummis en Windsor, Connecticut, en la escuela secundaria de Bristol en Bristol, Connecticut y la escuela secundaria de Filadelfia. Comenzó a tomar clases de actuación cuando era un adolescente. Antes de que Owsley se convirtiera en actor, trabajó como reportero y crítico de teatro para el periódico Public Ledger en Filadelfia, Pensilvania. Owsley adquirió experiencia en actuación con compañías de teatro de valores en Chicago, Cincinnati y Dayton y en una compañía ambulante que presentó el hombre más malo del mundo en una tienda de campaña en una sola noche. El 7 de junio de 1937, Owsley murió de un ataque cardíaco luego de un accidente automovilístico. Esto fue Parte de la Vida, la Historia y la Trayectoria de Monroe Owsley, recordando este día 11 de agosto la fecha de su nacimiento.